Este proyecto ya está aprobado, el municipio ya está trabajando en esto. El otro día nosotros justamente estuvimos en la obra ahí viendo las máquinas cómo están haciendo la apertura de la calle y sería algo para poder desagotar justamente en estos casos que hay un accidente arriba del puente porque queda realmente todo trabado, entonces por ahí para poder ir descongestionando, para que pueda llegar la ambulancia más rápido por ahí, para que pueda llegar un bombero, para que pueda llegar más rápido a descongestionar este puente que es la problemática que tenemos. Realmente la solución sería otro puente más o tener a la otra apertura que hoy se abrió la ruta hacia José Menéndez permanentemente abierta también. ¿Qué pasa con este tema entre municipio y provincia para poder coordinar que estas salidas alternativas se den para que aquellos que están en esta situación puedan de alguna manera salir y buscar otra ruta alternativa u otra forma de poder ingresar a la margen sur? Bueno, este es un proyecto que se ha pedido hace mucho tiempo, que lo viene pidiendo realmente Sergio ofrece hasta el frente de esto, que es la apertura de la vieja ruta 3. Entonces esto tendría que estar. El tema es que hay un privado que tiene un pedacito de esta ruta que el gobierno seguramente va a tener que expropiar ese pedacito para poder llegar a un acuerdo con el dueño de la tierra para poder tener la apertura de esta ruta definitivamente. Que eso sería lo mejor que podría pasar, tener esta alternativa. Bien. Este proyecto que se aprobó y que se está trabajando con el municipio, que es justamente poder circular hacia el barrio AGP, ¿cuánto tiempo va a llevar? ¿Cuáles son los plazos que se establecieron para que se concrete este proyecto? Bueno, estuvo la Secretaria de Obras Públicas acá hace unos días en el Consejo Liberante y dijo que este año va a estar ya terminada. Seguramente con la veda invernal se paró porque hay que hacer un pedazo de asfalto para poder hacer la bajada. Pero seguramente que va a estar este año ya finalizado este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!